Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Hoy se lanzó oficialmente el álbum Panini de la Copa América Brasil 2019. 400 láminas y 56 páginas tendrá el álbum que será gratuito el domingo 31 de marzo con el periódico El Tiempo. Tendrá una edición de tapadura para coleccionistas y el costo de cada sobre de 5 láminas es de 2 mil pesos. A propósito, ¿cómo le dicen ustedes a las láminas? ¿Monas? ¿Cromos? ¿Caramelos? ¿Fichas? Escríbelo en los comentarios. En el caso de Colombia, estos serán los jugadores que aparecerán en esta edición del Panini. Arqueros, David Ospina y Camilo Vargas. Defensas, Santiago Arias, Jason Murillo, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Jerry Mina y Johan Mojica. Volantes, Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Mateo Uribe y Jimmy Chará. Y delanteros, Juan Camilo El Cucho Hernández, Luis Fernando Muriel, Miguel Borja, Carlos Baca y Radamel Falcao García. Equipo, ¿qué les parece si hacemos un recorrido por los álbumes de la Copa América? Empezamos con el álbum de Selecciones de América 2001, que pese a no tener el nombre de la Copa América, es considerado el primer álbum panini del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Este álbum es una joya para cualquier colombiano ya que, como sabrán, aparte de ser organizado en nuestro país, ha sido la única edición que hemos ganado. Eso sí, con varios problemas como la ausencia de Argentina y Canadá que no viajaron por temas de seguridad. Al final, en el álbum sí estuvieron dichas selecciones, pero no las de Ecuador y Perú por temas de licencias. Además, este álbum solo salió en Colombia, Venezuela, Brasil y México, lo que lo hace muy cotizado por coleccionistas. Para la Copa América 2007 realizada en Venezuela, Panini ya tenía los derechos del torneo y pudo publicar el álbum con título de Copa América. Sin embargo, esta edición tuvo un par de problemas con las selecciones de Chile y México, ya que tenía los derechos de imagen registrados para otra compañía. Para no dejar este álbum incompleto, se encontraron dos soluciones. La primera fue poner imágenes en acción de los futbolistas chilenos y la segunda, vender una plancha por separado con los jugadores mexicanos. Así que llenar este álbum fue una odisea. En la edición 2011 de la Copa América disputada en Argentina, el álbum fue publicado con más cautela y con las licencias completas. Sin embargo, Japón se retiró anticipadamente del torneo debido al reciente terremoto y tsunami que azotó el norte del territorio nipón. La organización invitó entonces a Costa Rica, por lo que Panini debió publicar una plancha con los jugadores ticos para reemplazar al seleccionado japonés. En la Copa América Chile 2015 no hubo ningún inconveniente. Las 10 selecciones adscritas a Conmébol Más México y Jamaica, que era selección debutante en el torneo, fueron incluidas en el álbum. Esta edición se caracterizó por tener la primera versión de tapadura de un álbum de la Copa América. Para la Copa América Centenario celebrada en Estados Unidos en el año 2016 y debido a que Estados Unidos, Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá y México fueron selecciones invitadas, el álbum que salió ha sido el de más láminas hasta la fecha con 452. Además, por ser una edición conmemorativa, en las hojas finales se incluía un repaso por los torneos anteriores. Como dato adicional, hay que resaltar que la edición de la Copa América 2004 jugada en Perú no tiene álbum oficial. ¿Vas a llenar el álbum Panini de la Copa América 2019? Házmelo saber en los comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.